Esta es la historia de una fresa y el cholo La fresa y el cholo La fresa y el cholo La fresa y el cholo Le gusta la fresa, le cae de sorpresa La fresa y el cholo La fresa y el cholo Hey, hola que tal Ok, ya checaron, ya vieron Como quedo esta magnifica presentacion Ahora les vamos a mostrar Como fue que se logro todo esto, porque no crean que nada mas de Ir y pararse y ya no Hubo un proceso detras de todo esto Y el día de hoy se los voy a estar mostrando Ok, acompáñenme Estas probando? No Estas probando? No, hola amigos Ya estamos acá, chequen, venimos aquí Por algo de proyección Proyección, le podemos decir Tenemos aquí los jets, la neblina Y El confeti Venimos aquí con la maquina del sonido J.J.P Saludos Saludos Y tenemos todo acá en el negrito también ya listo Y acá está el tremendo lleno Y así va quedando con fuego Ay Ahí está abierto Pontele con fuego Para que la gente no quiera que nada mas es de ir a pararse la tarima y ya hago eso Es de ir a esperar a 5 horas a AVI desde las 7 y media Y lo voy a venir acá Llegamos aquí al estudio y ya bajamos todo Vamos a ir a mirar Vamos a ir a mirar Vamos a ir a mirar Ya estoy ahí Eh, ya quedo Qué es más o menos Qué es más o menos Ok, ahí está el chico Posiciones, posiciones, posiciones ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! ¡Nini! ¡Hola! Oigan, son las 7 de la noche y apenas andamos juntando ¿Qué? A esta hora, baby ¿Qué tal, gente? Ya es de noche, un día antes y estamos aquí llegando a la Academia de Weekend Oigan, pues ya estoy feliz, ya está todo casi listo ¡Wow! Va a ser un día súper espectacular ¡No va a estar en la banca, ok? No va a estar en la banca, ok? ¡No, no, no! ¡Hola, compañía! De hecho es la primera parte que ella se sumió... ¿Cuántos puntos ustedes? Este... Vamos a tratar de que ella se vea para atrás Ustedes hoy no se irán Hacia adelante Un paso delante Un paso delante de ahorita Entonces ustedes hacen un ritmo Entonces cuando lleguen al ritmo Empezamos directamente en el disco Ahora vamos a trabajar con que Vamos a empezar ¿Qué estás haciendo eso? ¿Qué tal mi gente? Pues ya andamos acá En Weekend Academia Estamos ensayando para el show de mañana En Multimedios Los Kings del Wepa, JP Weekend y toda la banda Y night night Amigos Amigos son las 12 Medianoche 12.06 Y todavía no terminamos Bueno, íbamos aquí en cartera Esa es la night Este día voy a dejarlas Para la casa Para preparar todo Y con suerte tal vez Durmamos Una hora Una hora Una hora Una hora con suerte Entonces Fue con Ah Pero quería ser Kingweb Hey, ¿qué tal amigos? Son las 3.25 de la mañana No sé si puedo voltear la cámara De la madrugada De este viernes Y ya andamos activos Ya me levanté hace rato Me eché un baño Todo, 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 todo Chilling Eje Y disponemos a Pasar por la gente Pero para eso les voy a marcar Ya me levanté, homi Ahorita te voy a echo Ey, ahorita a las 4 llego por ustedes Si Si Y ya estamos acá Allá tenemos a Wizo Por la idea Wizo Es un cabrón Wizo es un cabrón Gastándose la gasolina además Eres un cabrón ¿Qué estás haciendo bro? Estamos haciendo aquí manualidades con Amy ¿Cómo se llama la otra? La otra de manualidades La que salía antes Cositas Cositas Estoy haciendo cositas con Amy Cositas con Amy Cocona del mal Coconitas del bien Coconitas del mal Coconitas del bien Coconitas del mal y Coconitas del bien Coconitas del mal y Coconitas del bien Pongan atención acá chavos de bolita Este Este Para el programa Te puedes subir chico Todas las horas Tomar todas las fotos ¿Cómo? 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 Ya andamos listos acá en el foro Toda la banda presente Super profesional Super profesional Sí 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 Está la banda de Wilton por este lado Edwin le tomó la cadena y no se la quiere poner Sí 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 Ya está toda la banda lista ¿Cómo suena ese acordeón? Caca del GUSTA Sí 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 Sipi y bueno pues de esta manera es que se efectuó el detrás de la presentación no nos ha pasado nada, a uno no nos ha pasado nada ya vamonos a comer, ay huele los lentes vamonos a comer tacos de... ya se los saben mi banda esperen un próximo detrás de las aventuras de los kings los kings del huevo yo espero que no nos pase nada hoy pasé por mi morrita y nos fuimos a pasear me dijo vamos a moverle, dije no hay para más vamos rumbo a la plaza que en la vuelta hay que atar pues te pido la cena pa' comer o pa' llevar unos tacos, una gringa y un copo pa' ver en torre pósame una copa, se me va a dorar pues sentí su mirada, sus ojos decían de más y aquí viene esa frase que no paro de escuchar es neta wey wey es neta es neta wey es neta es neta es neta wey wey es neta es neta wey es neta 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 Siempre hay una discusión Siempre Después arreglé las cosas Y invitándolo a bailar Me dijo vamos a hacer algo Y no me dejaron entrar Mi hija no se me agüite que la noche va a empezar A invitarnos a una fiesta Sé que te va a encantar Llegamos del lugar listos para barrandear Son los homies que hago a mear Son las uñas pa' bailar Yo me estaba divirtiendo pero ella la pasó mal Después pa' arrebatar Tú bailas pa' vomitar Es neta 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 ¿Y aquí tienes? La fe se que el cuelo La fe se que el cuelo Es un sueño solo Es un sueño solo La fe se que el cuelo La fe se que el cuelo Es un sueño solo Es un sueño solo Ok Quienes menos sean A una historia más En la vida cotidiana ¿A poco no? ¿A poco no? Sí 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 Es el Hunter On the beat Sí En el beat ¿Quién? Crazy AP Crazy AP La fe se que el cuelo 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 Oh 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 Chao